¿Nos pueden decir a cuánto asciende el déficit de las cotizaciones de autónomos en Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Empleo. Muchas gracias, presidenta. La verdad es que ante una pregunta tan concreta me da pena decirle que no se lo puedo dar, pero tengo que explicarle las razones. El sistema de seguridad social es un sistema estatal, yo voy a decirle que afortunadamente, y en este caso no tenemos datos provincializados. Por tanto, esas informaciones que usted ha visto igual que yo en cuanto a que las balanzas fiscales de autónomos existía una descompensación deben ser ciertas. Pero también le digo una cosa, le voy a negar la mayor. Yo sigo creyendo en un sistema de seguridad social que tiene una serie de principios, que es el equilibrio, por supuesto la justicia y la solidaridad. Aquí hay una caja única. Por tanto, no nos preocupa tanto qué colectivo aporta más y qué colectivo aporta menos. Gracias. Para un turno de réplica, la señora Pascual. Gracias. Bueno, de entrada, totalmente de acuerdo, caja única. Defendamos caja única y criterios de solidaridad y de reparto, que ahí se fundamentan cuestiones muy fundamentales. Pero le digo una cosa. Lo que pretendemos con esta pregunta es poner sobre la mesa un problema que debemos abordar. Mire, la precariedad laboral, tanto de los trabajadores por cuenta ajena como la de los autónomos, quien preguntaba, ¿y qué decir de los autónomos o el falso autónomo? Una precariedad laboral que lleva a quienes en otros momentos hubieran sido trabajadores por cuenta ajena, encuadrados en un convenio colectivo. Han tenido que darse de alta como autónomos, renunciando a todas aquellas prestaciones y a todos aquellos derechos laborales conquistados a lo largo de la historia. Prepariedad en el presente y precariedad e incertidumbre en el futuro. Y me explico. Mire, según la Seguridad Social, el 83,6% de los autónomos cotizan en la base mínima, 893,10 euros. En el caso de los menores de 48 años, este porcentaje sube hasta el 93,3%. Y esta base determinará el nivel de pensiones, que tendrán que ser, en muchos casos, complementadas, como ya está ocurriendo, agravando la situación o agravándose la situación en nuestra comunidad. No olviden que en la actualidad muchos desempleados en Castilla y León están sobreviviendo gracias a las pensiones de sus familiares mayores. Esta es la situación presente en una comunidad como la nuestra, donde las pensiones han jugado un papel determinante para paliar los efectos de la crisis. Si continuamos en esta precariedad laboral y con unas bajas cotizaciones, en un futuro no muy lejano, nadie podrá ayudar a nadie, porque estaremos todos subsidiados. Todo el mundo sabe que un trabajador del régimen especial puede elegir la base de cotización entre la mínima y la máxima. Pero es que la situación económica de nuestra comunidad quiebra totalmente este principio de elección, porque tiene que cotizar por la base mínima. Hasta ahora había una gran diferencia entre la cuantía de las pensiones que generaba un trabajador por cuenta ajena y un autónomo. Hoy, como consecuencia nuevamente de la precariedad laboral, esto está también quebrando. Y en un futuro no muy lejano, seguramente que en nuestra comunidad prácticamente todas las pensiones, un porcentaje altísimo, tendrán que ser complementadas. Hay muchas formas de hacer insostenible el sistema de seguridad social. Y una de ellas es dejándole sin recursos económicos como consecuencia de las escasas bases de cotización, tanto de los autónomos como de los trabajadores por cuenta ajena. Para terminar, decir algo que nos lleve a todos a la reflexión. En Castilla y León tenemos problemas y muchos problemas en el presente, que se pueden ver agravados en un futuro inmediato, porque la calidad de vida de los castellanos y leoneses, según todas las previsiones, termino, sí, tendrán que ver con la calidad de los servicios, de la seguridad social y con la cuantía de las pensiones. Gracias. Para un turno de dúplica, la señora consejera de Empleo. Gracias, presidenta. La verdad es que no le voy a negar que existe una preocupación. Y, de hecho, yo creo que el pacto de Toledo, desde el año 95, tiene como objetivo, pues, de alguna forma garantizar y proponer medidas para que el sistema sea sostenible. Pero sí le tengo que decir que, igual que no creo en las balanzas fiscales, tampoco creo en las balanzas sociales. Es decir, que un autónomo puede cotizar menos y percibir más. Es decir, su balanza, en teoría, es negativa. Pero también, igual que cuando hablamos en Castilla y León y decimos que hay muchos más pensionistas que cotizantes, no nos olvidemos que muchos pensionistas que están hoy aquí cotizaron en Cataluña, en el País Vasco y en Madrid. Por tanto, nuestra balanza fiscal no es negativa, simplemente es el principio de reequilibrio y de solidaridad. Y ahí es verdad que hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas, entre ellas, como usted dice, pues, para mantener esa solidaridad entre territorios y entre cotizantes, tenemos que, de alguna forma, favorecer que los autónomos coticen por aquellos ingresos reales. Pero en este momento los autónomos, y en la pregunta anterior lo contestaba el presidente, no están en su mejor momento. Por eso, ahora mismo, muchos tienen tarifa plana, lo que hace que coticen menos a la hora de empezar. Y creo que en este momento tenemos que apoyarles por ahí, cotizando menos y recibiendo igual. Pero también es verdad que lo que no puede ser es que ocho de cada diez autónomos coticen por la renta mínima. De alguna forma, tenemos que favorecer que coticen por lo que son las rentas reales, es decir, la del autónomo, y nosotros tener medidas para, lo posible, ayudarles en el inicio, ayudarles en la crisis o ayudarles cuando cesan su actividad. Pero vuelvo a decirle que una cosa es homogeneizar las cotizaciones y las prestaciones, y otra cosa es que, afortunadamente, existe un fondo de reserva que tiene que reequilibrar. Y por eso aquí no queremos ni distintos cotizantes ni distintos territorios. El sistema de seguridad social es un sistema de caja única y ahí estamos todos. Y cada uno recibirá en función de sus cotizaciones, pero siempre con una garantía de un mínimo y con una posibilidad de neutralizar en base a ese fondo de reserva en el que creo que todos estamos de acuerdo. Otra cosa es que el pacto de Toledo tendrá periódicamente que revisar y que proponer. Y ojalá, pues en la medida que la economía vaya mejorando, todos podamos aceptar esas propuestas. Muchas gracias.